Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Acabamos de aterrizar de Los Ángeles Venimos súper cansados Pero venimos súper contentos por el trabajo que hemos hecho allí Hemos hecho cinco temas allí y cinco temas por aquí Trabajar con Antonio José es trabajar con un corazón incontenible Yo creo que es el secreto y la magia de la música Trabajar con magia en el aire, con lo que no espera ¡Gracias! ¡Gracias!